El ya oficialmente desde hoy candidato junto a Madina y Pérez Tapias a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, ha tenido un gran poder de convocatoria en Albacete en un multitudinario encuentro mantenido con militantes del partido en el campus universitario de la ciudad. Ha pedido que los avales se conviertan en votos de cara al 13 de julio y en contrapartida ofrece cambio y unidad y trabajar por jubilar anticipadamente y de manera democrática a Mariano Rajoy. Hemos tenido muy buenos resultados en los avales y yo quería hoy expresamente agradecer solo a los compañeros y compañeras que han estado trabajando durante todas estas semanas para recabar el máximo número de apoyos a mi candidatura. También agradecer a los otros compañeros que han recabado avales para otros compañeros que se van a presentar a la Secretaría General del PSOE. Tenemos que transformar todos esos avales en votos y en una mayor participación, en la máxima participación el próximo 13 de julio para quien salga elegido, salga con el mayor de los respaldos posibles y salga con la fuerza posible y necesaria como para afrontar un proceso de cambio que necesita nuestro partido y también de unidad que necesita nuestro partido. Yo los dos conceptos que voy a conjugar a lo largo de esta campaña electoral son cambio y unidad, cambio y unidad. Porque lo importante es la fortaleza del PSOE, lo importante es construir una nueva y clara y socialista alternativa a un Partido Popular que está causando tanto dolor tanto en Castilla la Mancha como en el conjunto de España. Y a eso me voy a dedicar. Me voy a dedicar a hablar de política, de propuestas, a hacer críticas a Mariano Rajoy y al Partido Popular allí donde se lo merezcan y desde luego a esperanzar y a ilusionar a un gran partido como es el Partido Socialista Obrero Español. Digo esto porque en estos días hemos conocido dos hechos que no hay que entenderlos por separado. Hemos visto que el presidente del gobierno ha propuesto iniciar una ronda de consultas para afrontar un proceso de regeneración democrática y el día siguiente el juez Ruz imputaba a un segundo tesorero del Partido Popular por el caso Gürtel, por la trama de financiación irregular más escandalosa de la historia de la política en España. No son hechos estancos y que no puedan entenderse si no es de manera coordinada. Yo creo que el señor Rajoy lo que ha planteado es una cortina de humo para eludir sus responsabilidades nuevamente en esta trama de financiación irregular tan grave y en segundo lugar decirle que la regeneración democrática del país vendrá con la jubilación democrática de Mariano Rajoy. Y a eso yo me voy a empeñar en estas semanas y también si soy elegido secretario general, en jubilar anticipadamente a Mariano Rajoy desde el punto de vista democrático y también a María Dolores de Cospedal. Y precisamente a de Cospedal ha lanzado una pregunta muy directa bajo el concepto de regeneración democrática. ¿Cuál es el paradero de los 200.000 euros que le entregó Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, a la señora de Cospedal? Que nos diga dónde está el paradero, a qué uso dio o qué uso dio a esos 200.000 euros que le entregó Bárcenas a la señora de Cospedal. Simplemente tiene que responder a esa pregunta para que sepamos exactamente si existe o no voluntad por parte de la señora de Cospedal para afrontar un proceso de regeneración democrática. Sobre los datos de paro relativos al pasado mes de junio conocidos hoy, Sánchez lo tiene claro y su visión pasa por una palabra, precariedad. Creo que lejos de la autocomplacencia que siempre esgrime el Partido Popular hay que reivindicar que no hay lugar para la autocomplacencia, que son solamente 8.000 las nuevas afiliaciones que se han dado en la seguridad social en términos desestacionalizados, es decir, sin contar con la época en la que se afrontan esos contratos o se realizan esas altas en la seguridad social y en ese sentido decirles que la reforma laboral está causando muchísimo dolor porque estamos viendo que se está reduciendo el número de contrataciones indefinidas en favor de muchas contrataciones precarias, de mucho contrato a tiempo parcial, de mucho contrato en niveles de autónomos, sobre todo de falsos autónomos. En España todavía tenemos 6 millones de desempleados, somos el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil y no entiendo cuando escucho a la ministra Báñez y también al presidente Rajoy la autocomplacencia que respiran y que exhuman cuando hablan en términos de empleo. Sobre el mensaje de Rajoy de designar a los alcaldes por elección directa, el candidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, califica la medida de cortina de humo. A 10 meses de las elecciones municipales suena más a intentar resolver los problemas que tienen internos el Partido Popular y Mariano Rajoy y que no aproveche y no plantee medidas oportunistas que nada sirven para mejorar y regenerar la vida democrática en nuestro país. Si alcanza su objetivo el próximo 13 de julio, Sánchez podrá materializar una serie de medidas que cambiarán cuestiones que interesan y afectan a los españoles. Propongo el fin de los aforamientos de los diputados y diputadas. Mayor concreción no puedo dar. He propuesto que la financiación de los partidos políticos no sea privada, que se cierren las puertas a la financiación de las empresas a los partidos políticos y a las fundaciones y que las donaciones privadas de personas físicas a los partidos políticos sean no de 100.000 euros como ocurre ahora mismo, con ese techo de 100.000 euros, sino que ese techo se rebaje a los 2.000 euros al año. Esas son propuestas concretas y yo coincido, claro que sí, con Emiliano García Page para hacer propuestas que de verdad interesan a la ciudadanía española en términos de empleo. Yo defiendo una reindustrialización de nuestro país y defiendo también, claro que sí, la regeneración democrática, pero de verdad, de raíz, con un discurso radical en lo democrático. Y eso significa plantear, por ejemplo, eso, el fin de los aforamientos de los diputados y las diputadas. Si eso sucede y se convierte en secretario general de los socialistas españoles, la siguiente cita para él podría pasar por las primarias para designar al candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Pero al respecto, Pedro Sánchez se ha confesado cholista. Yo es que soy del Atlético de Madrid, practico la disciplina del Cholo Simeone, estamos de moda este año y eso significa ir partido a partido, kilómetro a kilómetro. Yo llevo 45.000 kilómetros hechos y a lo que aspiro es a ser nada más y nada menos que el secretario general de mi partido. Y por ahora eso creo que es el principal reto que tiene nuestra organización. El PSOE tiene que convertirse en alternativa al Partido Popular y eso significa cambiar y salir unidos. Y esos dos conceptos son los que voy a conjugar en esta campaña. Partido a partido, la renovación del socialismo es un hecho. Para ello, tres candidatos que el próximo lunes protagonizarán en Ferraz un debate que Sánchez ha pronosticado como serio, digno y enriquecedor para los militantes a los que ha pedido que voten masivamente el próximo 13 de julio.